Muchas gracias por esos aplausos, vamos a comprocer algo muy especial, esa canción es de Alejandro para Ana María ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por favor levanten la mano? De Alejandro para María, oiga Dicen feliz cumpleaños, y esa canción dice hermoso cariño Y al igual para todos ustedes Hermoso cariño Dicen feliz cumpleaños, y esa canción dice hermoso cariño Dicen feliz cumpleaños, y esa canción dice hermoso cariño Y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí Dicen feliz cumpleaños, y esa canción dice hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy confundido, con todos juguetes, contento y feliz No puedo gritarlo, y quiero gritarlo No puedo gritarlo, y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí ¡Suélteme la vida! ¡Muchas gracias! Dios me diga que sigan disfrutando hasta nuestra noche Este es María G. Hernández, señores